Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No me lo digas, ya imagino que mal Y es que en el rap, con la mentalidad Ya sabes que muy lejos no vas a llegar Y tanto llorar, tanto criticar Y del que tiene más talento dices que es comercial Ya somos mayores, algunos somos mejores Y los que no, que se dediquen a otra cosa, señores Yo quiero crecer, yo quiero aprender Amo la música y los discos son para vender Lo que no puede ser, repito, no puede ser Es que ataquemos lo que no somos capaces de entender En el rap, no se puede mezclar La libertad del artista, fascistas quieren cortar Intolerantes te despreciarán si no eres igual Puedes crear tu estilo o se las puedes chupar Necesito para ganar y marcado para triunfar A veces es complicado, ser alguien tan especial Y destacar a cada paso más de los demás Sin importar lo que pueda pasar Nacido para ganar y marcado para triunfar A veces es complicado, ser alguien tan especial Y destacar a cada paso más de los demás Sin importar lo que pueda pasar Ey, vive feliz Y deja vivir Porque si vienes atacando te voy a crujir Yo busco la paz Y no me siento capaz Si un payaso viene y me la empieza a tocar Vamos a ver ¿A quién vas a joder? Si no me llegas a la suela te falta nivel Así que métete en el vagón de carga de un tren Pégate un sello en la sien y que te den ¿Quién? ¿Quién puede cantar? ¿Quién? ¿Quién hace rap? ¿Quién? Hace la música y todo bien ¿Quién? Es fácil hablar, descalificar ¿Más no te puedes comparar? ¿Qué pena me das? Tú sigues esquemas, impostos por los demás Falta valor o talento para ser original Yo no puedo esperar No quiero ser uno más Una vez más a mi tiempo tendré que adelantar Nacido para ganar y marcado para triunfar A veces es complicado, ser alguien tan especial Y destacar a cada paso más de los demás Sin importar lo que pueda pasar Nunca vaciles conmigo, te faltan kilos de estilo Mantengo el tipo en el filo para alcanzar mi destino Sin molestar al vecino, puto envidioso cochino Que nunca tuve padrino, tuve que hacer mi camino Que nunca me voy a cansar de cantar Y que no tengo ya nada que demostrar Y que no debo nada a los ojos del rap Y nunca me van a parar Ven de buen rollo y verás, conmigo tendrás mucho que ganar Pero a las malas sí comprobarás el daño que puedo llegar a causar Que bueno soy Que bueno soy, que bueno soy Me cago en Dios, que bueno soy Nacido para ganar y marcado para triunfar A veces es complicado, ser alguien tan especial Y destacar a cada paso más de los demás Sin importar lo que pueda pasar Nacido para ganar y marcado para triunfar A veces es complicado, ser alguien tan especial Y destacar a cada paso más de los demás Sin importar lo que pueda pasar Ejemplo práctico de superación Un gordo no puede estar en casa lamentándose por ser gordo Insultando a los delgados Tendría que hacer deporte Igual pasa con los MCs mediocres Que se la pasan despotricando, envidiando Y así no van a ninguna parte Voy apostando, vivo luchando, desafiándote Sigo soñando, sigo cantando, sigo llegando Sigo apostando, sigo cantando, sigo llegando Sigo soñando, sigo cantando, sigo cantando, sigo cantando, sigo cantando Sigo soñando, sigo cantando, sigo cantando, sigo cantando, sigo cantando